Estamos en San José de Costa Rica, acompañando al nuevo presidente Solís, trayéndole un gran saludo de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del pueblo argentino en una nueva etapa de la democracia de Costa Rica. Y para nosotros es muy importante profundizar los lazos entre todos los países de Centroamérica y los países de Sudamérica. Costa Rica dio una muestra de madurez democrática, de vocación democrática, de respeto a los valores republicanos en el acto electoral y posterior al acto electoral. Se vivió en las dos jornadas una verdadera fiesta que culmina hoy. Agradecer también a Costa Rica el acompañamiento permanente, histórico, en la causa de Malvinas e interpretar que todo nuestro continente va a darle mejores respuestas a sus pueblos cuanto mayor nivel de integración haya. Creo que en esta etapa que viene en la economía mundial, Sudamérica, Centroamérica, es decir, nuestra patria grande, tiene un gran lugar a partir de la integración para dar respuestas en un mundo en el cual la lucha por la igualdad, por mejorar la distribución del ingreso, es una de las claves para que no haya más crisis como las que se vivieron en el año 2008-2009.